Restaurante Barra Vieja Lo invitamos a saborear pescados, arandeados, sopas de mariscos, cócteles, ambiente 100% familiar antes del segundo muelle de la Laguna de Tuzpan. Alumnos del Centro Regional de Educación Normal Cren de Iguala suspendieron clases hasta mañana y marcharon por las principales calles de la ciudad para exigir el pago de sus becas, la entrega de computadoras, laptops para los alumnos del primer año y para la base de los cuartos grados, entre otras demandas incumplidas por la Secretaría de Educación Guerrero desde el pasado mes de septiembre de 2014 después de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa. Toda la información completa en la edición impresa de hoy, en unos instantes más en los carros de sonido con su voceador favorito o en los puestos de revista de la ciudad. Recuerde, el diario de la tarde. Voy, yo regreso. Voy, yo regreso.